Yo lo encargué así... Está grabando ya, eh. Para que lo sepas. Está bien. Yo me encargué el bolsito para meter mi gel. Creer es creer. Me voy a cortar el vídeo, eh. Ya estoy grabando. A ver, eh... Bienvenidos, bienvenidas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque es que resulta... Buenas tardes. Bueno, es Mónica, ahora la presento. De todas maneras, yo creo que la conocéis. Eh... En el vídeo anterior indica avance camas cuánticas. Y alguno pensaréis, ¿qué te ha llegado? El somier, una pata o el cabecero. Avance, ¿vale? De camas cuánticas es avance de los sistemas cuánticos, que llegarán cuando lleguen, ¿de acuerdo? Que yo no creo que vaya a ser antes de un año u dos, aunque probablemente Gessara esté aquí ipso facto en el mes de agosto-septiembre, con lo que está pasando ahora mismo en Ceuta-Melilla, y somos el país 17, bueno, pues, vamos a ver Gessara mucho antes de lo que cualquiera se pueda pensar. Y vamos a lo que... a lo que nos ocupa. Claro, ahora, por ejemplo, voy a quitar esto de aquí en medio, para que se nos vean para otra cosa, y eso también. Bien, déjame esa cosa que tienes ahí cargando un momentito. Sí. Vamos a ver, eh... cuando se dice avance de las camas cuánticas, ¿qué es lo que hace una gama cuántica? Bien, una gama cuántica, como habéis visto en el vídeo anterior, eh... te sana, absolutamente, cualquier cosa te regenera órganos y te quita años. Físicamente. O sea... te hace todo. Eh... ¿cualquier persona está preparada para meterse ahí? No. O sea, una persona cualquiera de lo que sea está preparada para coger, meterse en una cama de ese tipo y salir 30 años menor. No. ¿Por qué? Porque tendría hasta un problema de identidad. Lo primero de todo que nos dicen los pleiadianos y que, no sé si lo habéis leído, Braille, escuchado, es que hay que empezar a hacerse un trabajo tanto físico, exterior, perdón, o sea, físico, interior, espiritual, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? De hecho, todo lo que ha ocurrido en el pasado tiene que ver con un trabajo espiritual que se tiene que hacer cada uno y lo que está por venir en septiembre, octubre, noviembre con somatizaciones. Pero para que vuestra gente o lo pase menos mal, o incluso no lo pase mal e incluso poder ayudarles, eh... tenéis que entender un concepto muy gordo, pero muy gordo, y es que como de este cacharrito, ¿vale? Como de esto, en combinación con esto, porque es una combinación de las dos cosas, esto te va va a coger a mi madre, ¿de acuerdo? y le va a mandar unas vibraciones desde aquí que esto le dice qué vibraciones tiene que mandar, le va a mandar unas vibraciones y le va a dar, eh... por ejemplo, vitamina C, por ejemplo, terapia floral, por ejemplo, calcio... como esto, le manda a mi madre que está en Guadalajara calcio, a santo de qué. Y ahora ya, después de esta intro, perdonad que haya sido un poco pesado, Mónica, que como sabéis es enfermera que está en el... en el Puerta de Hierro. Y que fuera la Lola. Pues un poco, sí. Para que nos vamos a engañar, para que te parezcas. Rosarito. Ya que lo dices, pues la que tú quieras. La que tú quieras. Bien. Eh... Toma. Y toma, y cuéntanos... Pues esta es Nigel. Maravilla de... de aparato, de máquina. Sí, pero... vamos a ver... o sea... ¿Preguntándome? Pues... Vamos a ver... ¿Qué quieres saber? Yo estoy... Porque esto, más que saberlo y conocerlo a través de... Es entenderlo. Es sentirlo. Es entenderlo. Claro, para entenderlo. O sea, efectivamente. Lo sientes y a partir de que lo sientes lo entiendes como todo. Vale. Entonces... Eh... Esto... ¿Qué dices tú? Claro, esto cuando... Tú pagas 1.500 euros. Sí, te vengas en esta caja. No es igual en la caja que te llegue. Sí, pero... Pero te llega esto y dices... Es que cuando tú pagas... Bueno, hay gente que ha pagado 2.500 euros por esta. ¿Hasta hace cuánto? Que está... Están de oferta... Llevan con la oferta dos meses. Vale. Bueno, pues esto... Tenerlo en cuenta. Claro. Claro. Hay gente que la abre y dice... Dios mío. ¿Qué estafa? Pues no. No hay ninguna estafa y esto es un sensor cuántico. No hay ninguna estafa. Entonces... Eh... 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 Esta geli funciona a nivel del cuerpo físico. A través de microfrecuencias. Que te puedes poner con pablesitos que tu enganchas en la misma geli. a través de unos colos, uno positivo, otro negativo, te puedes poner pulseras, tenemos unas pinzas para otros programas que te pones aquí, o tenemos estos parches, estos pues te los ponen por ejemplo para el dolor, son estos. Vale, a mí la gente que me ha estado preguntando sobre todo, más que para ponérselo ellos, excepto una mamá, que es para... bueno, una mamá que lo tiene, que me iba a preguntar si era así y le dije que sí. Lo curioso es que esto actúa sobre tu cuerpo físico, te manda micro frecuencias conectadas al móvil y siempre hay que ir al móvil. Y ahora pasamos al envío. El tema es, claro. ¿Qué es lo asombroso? No, claro, no es que es algo asombroso, es que mi madre lleva, ¿cuántas sesiones le hagas a la semana de mediano? Pues dependiendo de mi trabajo han sido, al principio tres, ahora con tanto que tengo, pues... Tres. Tres. ¿Y qué llevamos? Dos meses. Ayer, 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 ayer. Saber que ha estado, eh, Samuel, eh, un mes entero y cada... bueno, sí, tienes tu razón, por un mes y medio, que ahora está por el segundo mes. ¿Cómo un mes y medio? Vale, un mes y medio. Resulta que mi madre, yo hace un mes y medio, cada vez que sonaba el teléfono, me ponía a temblar. Y tú me dijiste, es así, cosas en el canal, vivimos en la Roza, vivimos cerca, te dan muchas casualidades. Y tú me dices, ¿quieres que la vibre? Y yo me quedo así y digo, ¿qué la vibres? Y digo, mira que yo creo que estoy puesto el tema de salud, por más de que no. Bueno, sí, de una manera así, en psicotomática, pero ¿cómo que la vibres? Y me dice, mira, mándame una foto suya, mándame sus datos, ¿qué es lo que te pide...? Si se necesita foto, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y de domicilio necesitamos saber, yo lo único que pongo es código postal y localidad. Y es que pensando una cosa, a la que estamos haciendo el vídeo, me sale un poco de morro. Y me vibras, pues me he estado agotado. O sea, a mí me pasa, he trabajado cuatro días en el otro. ¿O quieres ponértela tú? No, ya me he puesto varias, pues yo trabajo cuatro mañanas y es demorador lo que hay ahora en el hospital. Pero bueno, de eso nos tenemos que olvidar porque aquí lo que se trata es de vibrar alto. De independizarnos de todo, de absolutamente todo. Claro, este dispositivo te da precisamente eso, autonomía. O sea, autonomía para empezar a sanarte tú a ti mismo. Ir al médico. O ayudar a sanar a tu familia. Eso es. Y también, ¿sabes en qué consiste el tema? Muy interesante, que este dispositivo a quien lo tenemos, nos une. Claro. Nos une a través del campo cuántico. Cuidado con lo que vas a decir, que va a subir a YouTube el vídeo. Nos une a través del campo cuántico. Estamos seguidos. Vale, no ibas a decir algo del temita, es innombrable. ¿Ves? El temita es innombrable. Ah, no, no, no. Sí, nos une a través del campo cuántico. Vale. Entonces, pues, esto va a producir una vibración muy alta entre todos los que tenemos la geli, que cuanto más repartida está, mayor vibración hay en el campo cuántico, campo unificado, se va a provocar, pues, una ola que va a barrer absolutamente todo lo negativo. No, y funciona así. Hombre, claro. Para lo bueno y para lo malo. Pero si está pasando exactamente lo mismo con la ley natural, lo mismo. O sea, vamos a ver. ¿Queréis un avance de Gesara? Tenéis la ley natural. ¿Queréis un avance de las camas cuánticas? Tenéis esto. No te puedes tumbar encima. Sí, lo que pasa es que, hombre, esto es mejor todavía. Hombre, las camas estas cuánticas no vamos a poder tenerlas, la gran mayoría. O sea, va a ser un lujo. Esto... No, hombre, no va a ser un lujo. Yo creo que ya... Vamos a tener en España la ley marcial en dos meses. Porque van a hacer... Está habiendo una falsa bandera. ¿Pero tú te la puedes comprar para tenerla en tu casa? No, pero es que ahí te vas a meter una vez. Sí, el problema no va a ser ese. Vale, hostias. Claro. Pero esto lo puedes tener... Va a estar regular militarmente. Esto lo puedes tener siempre. Exacto. Contigo. Va a estar regular militarmente. Además van... Ahora van a sacar una bobina Tesla, súper avanzada, que te va a permitir funcionar sin cables. Uno de Barcelona se pilló un cabreo, porque entendió que lo que yo estaba hablando era de las bobinas Tesla, y era como un tío así muy guapo y muy cacho, que veía la foto de WhatsApp, y se pilló un cabreo, y yo digo, yo no he hablado de la bobina Tesla. Pues esto va a ir con la bobina Tesla. Digo, te estás liando. Te estás liando. Vale, pero que eso vaya ahí es una cosa. Pero que esto no lo sea es otra. Siempre hay que dejar muy clara a la gente, porque la gente no hace unos tacos, viendo las cosas, ve cosas muy rápido, se lía, no sé qué, y no dice bien. Pues bueno, la bobina Tesla te va a permitir, no en todos los programas, pero muchos, te los puedes poner aquí. ¿Me enchufas? Sí. Te he enchufado. Te lo puedes poner aquí. Para ayudar. Esto va así, se conecta. Yo doy al botón de inicio, la verdad, mira, ¿ves cómo funciona? Está sin batería. No, está la luz verde, hay una luz verde, y la luz del Bluetooth. Entonces esto, yo mi gelie siempre me la colgo así. Ella va dando vibraciones a quien sea, y da donde está aquí colgado. Hasta por el hospital dirás, joder, está aquí. Sí, pero me lo meto en el bolsillo de arriba, así. Sí, la llevo. Sí, la llevo. Y es que esta no se pone la mascarilla, pero lleva alguien a cacharro como va. Sí. Hasta ahora poca gente se atreve a decirme, súbete la mascarilla, me lo dice alguno. No. No, yo tengo dos aplicaciones que son, la aplicación rosa y la aplicación azul. Esto se descarga de Play Store. Vamos a ver a la aplicación rosa. A ver si me funciona. Mira, esto ya tengo el teléfono en la pantalla toda dañada, tengo que cambiar el protector. Porque estoy viendo unos rayajos. Me traje toda la ayuda. Pero yo alcohol no utilizo. Utilizo esto, mira, este agua. Por cierto, ahora os contamos una cosa muy importante. Entonces, bueno, pues le doy a partir de nuevo. Está detectando la heli. Mira, yo me estaba... Este es el programa que yo me he puesto esta mañana. Entonces, ¿qué quieres que te ponga? El ciclo de oro. Vamos al ciclo de oro. Yo te pongo relax, release. No, 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 que no estás durmiendo. Energy. Le voy a dar energía a David. Un poquito de energía. Este es una pasada porque este programa te activa. Es el banco para decirles que la hipoteca es para ellos. Pues este programa te activa. Y le damos a inicio. Claro, aquí sí que hay que tener datos. Con la azul no hace falta ya datos. Se conecta el sensor por el último teléfono. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Ah, con la azul. Con la aplicación azul, que es la aplicación a distancia, que funciona sin datos. Yo lo he comprado en el hospital. Fíjate, no nos llegan los datos en el tipo de los teléfonos. ¿Cómo lo ves? Que no llegan los datos de los teléfonos. Yo no puedo mandar cosas. En el hospital. Y ya la que nos están hallando menos. Tienen los juicios de Denver que se están llevando todos los datos. Sí, he visto que puedo vibrar a la gente. Entonces, yo me vibro yo, me voy vibrando, me vibrando, la pongo a funcionar tiempo y ya está en la vida. Y atiendo, pues, hombre, no siempre, ¿sabes? Pero cuando me hagan los reposos y tal, si me duele la espalda, me molesta la espalda. Y la gente que está en el hospital ingresada le pide el permiso, ha llegado a casa y les ha sandado y les ha... Lo he hecho con pocos, pero lo he hecho. Y, jodines, es una ayuda para ellos. Que tú, en tu tiempo privado, te tomes la molestia de ayudarles, tu previo permiso de ellos. Mira, esto, aquí es un menos o un más, es la potencia a la que te vas a poner el programa. Entonces, mira, debes estar bastante hidratado por el agua que bebes. Claro. No sé cuánto has bebido. ¿Cuánto vacaciones has bebido hoy? Hasta mañana, tres vasos. ¿Tres? Es que mis manos son larancias. O sea, que te has bebido un litro. Sí. Pues eso es lo recomendable. Para que la piel esté hidratada, beber bastante agua. Y si no, mirad, así funciona. ¿Veis cómo? Mira. Vamos a acertar. Cuidado. No pasa nada. No pasa nada. El suelo no hubiera pasado. No hubiera roto. No hubiera roto. ¿Veis que usar un cristal? Nada de plásticos, por favor. O sea, o los mínimos. Bueno, pues esto, para que funcione, la piel tiene que estar hidratada. El circulito este, ¿veis que sale en blanco? Eso quiere decir que David, estás mega hidratado, hija. Entonces, si te sale negro este circulito, quiere decir que necesitas más hidratación. Yo haría, bueno, te lo puedes hacer, pero siempre con un spray le das un poquito de agua. Yo uso agua. Agua. Ah, vale. De esta agua hay de belleza. Sí. Entonces, le podemos también echar agua. Ole un poco. A un lado. Bueno. Ya vas a adelantar el trabajo. ¿Eh? Sí. Va, esto es una pasada también. Así se va agua, chico. Entonces, este programa, Energy, se llama, ¿cuánto dura? ¿Debe ser? 55 minutos. Ahora va por 54. 55 minutos. Sí. Ah, cada programa tiene una duración chula. Vale, importante. Los hay de 20 minutos hasta 77 minutos. ¿Hasta 77 minutos? Están los ciclos de oro, los ciclos profundos, que son por los que debemos empezar. Estos hacen un equilibrio completo del cuerpo a todos los niveles. Por ejemplo, hay que empezar por el Piu, que es desintoxicación. Te ayuda. Es curioso porque no solamente te quitas toxinas emocionales. Porque la emoción también actúa físicamente. Claro. Entonces, quien tiene mucha toxina emocional también tiene toxina a nivel físico. O sea, va unido. Y hay otras cosas, por ejemplo, el miedo genera acidez. Y es cuando hace que tu propio cuerpo te pueda atacar a través de los innombrables. Claro, pues para eso tenemos, por ejemplo, el relax. Iría muy bien. La gente que tiene los dolores, para que tiene el release, dentro, los del ciclo de oro. Luego, los ciclos profundos son ciclos que van a una limpieza mucho más profunda. Y limpia a nivel de pulmón, de riñón, de hígado. O sea, los tres filtros más importantes. Eso es. Que ahora mismo debería tener todo el mundo perfectamente, y todo el mundo los tiene reventados, de ver la televisión. Y se tiene una somatización. Me conectado con la emoción, el hígado con la ira, la tristeza con el pulmón y con el riñón, el miedo. O sea, esto es lo que estamos viviendo ahora. Claro, tú no bebas un buen agua y no te trabajes alternativamente, que cuando estés contento, te viene la hostia. Se llama somatización, manifestación del conflicto. Lo que los médicos llaman enfermar. Aquí hay que poner la potencia, ¿sabes? A partir de que se ponga blanco ya es correcto. Yo le he puesto, la voy a poner a 30, que sería, ¿no? Porque empezar con la potencia, pues, bien, no demasiado alto. Claro, claro. Entonces, pues, esto una vez que acaba el programa, te avisan con una musiquita. Exacto. Entonces lo cortas. Puedes usar el móvil, ojo, o sea, yo podría... Mientras tanto lo puedes estar usando para lo de tu quieras, ¿no? Meterlo en segundo plano. Ya, segundo plano. Y pues me abro el WhatsApp, me abro lo que quieras. Y hacerlo de tu quieras, ¿no? Entonces, ¿ves? Lo recupero. El WhatsApp no lo enseña, que nunca sabes cuánta gente. Sí, a veces eso. A veces, pues, se desconecta, no problema. Que te suele enganchar donde estaba, ¿sabes? Y lo recuperas. Se deben dar enteros. O sea, si son 55 minutos... Vale, imagínate que hay una persona que tiene 72 años, que tengo el caso, que me pregunta, ¿pero eso es muy difícil de usar? Facilísimo. De hecho... Facilísimo, llevado a la práctica... Hombre, a un señor mayor, ¿qué tendríamos que hacer? Ayudarle a descargarse en el móvil la aplicación. Es una aplicación que te metes en el Google Store, ¿no? En el App Store y ya está. De estos helis también hay modelos solo de microfecuencias, que quizá para una persona mayor, tu madre y tal, que no se va a poner a, a lo mejor, a darse terapias a distancia, se las das tú. Pero tú a tu madre le puedes comprar uno. Sí, claro, pero yo tendría que estar en un sitio en Guadalajara. Yo vivo en Las Rozas. No, porque se lo pondría ella. O sea, tú le descargas la aplicación. Ah, ¿cómo, cómo, cómo? De tú, a tu madre, pues una Holistic Plus, que es lo que... Vale, ella tiene esto, esto lo tendría ella, ¿no? Es lo que me estás diciendo. Pero a nivel de microfecuencia, ¿qué funcionaría? O sea, tú le pones a tu madre y tú le dices, mamá, todas las mañanas te vas a poner uno por este orden. Pero a ver, aquí hay una duda que nos da a mí a la gente. Tú lo tienes claro, pero hay que hacerlo digerido para la gente. Mi madre, ¿quién tendría el móvil? ¿Mi madre o yo? Tu madre. ¿Tendría el móvil? Sí. Vale, entonces está, pero entonces volvemos a lo mismo, que si es fácil de usar. Mucho, porque lo que hemos hecho, ha sido abrir la aplicación, te vas a los programas, seleccionas el que quieras. Vale, mi madre no sabe abrir el WhatsApp. Y ojo, ¿eh? Mi madre no sabe abrir el WhatsApp. Pero para un botón seguro. Ya sabes, cosas próximas que la hagas, que el aprendizaje, bueno, ahora de repente conduce. Pero claro, tú, ¿qué harías con tus rejones? Vibrar a tu madre, memoria, sistema nervioso, trabajo. Aquí trabajas el estrés, el aprendizaje, trabajas la concentración, la memoria. Pensamientos positivos. Entonces, se le puedes vibrar todos los días, varias veces. No, claro. ¿Dónde va la información a distancia? Pues a tu doble cuántico. Realmente esta información, estos paquetes cuánticos, no funcionan en tu campo físico, sino en el doble cuántico. En lo que es el campo de información que todos proyectamos en ese campo. Por cierto, eso también ayuda a descalcificar la glándula pineal. Lo que pasa es que no es lo mismo hacerte esto y descalcificártela si bebes el agua de grifo o agua mineral, que ambos son una castaña. No, el agua mineral, o sea, el agua de grifo mineral, vamos, yo no la recomiendo. Porque el agua de grifo mineral. O mineral, yo no la recomiendo para nada. ¿Por qué? Porque la toxina ya está actuando como un bloqueante. Es que te bloquea. Entonces, vale, que encontrar algo que esté limpio de todo es imposible, pero hay ahora tecnología que nos lo permite. A nivel de todo hay esa tecnología. Pues vamos a usarla. ¿Por qué? Porque es necesario el planeta, hay que cuidarlo. Es yo lo que a los sanitarios, por favor, les digo. O sea, tenemos que parar esto. ¿Por qué? Porque el planeta no se merece más maltrato. Te tiramos sacos, David, así, pero varios. Por la mañana conseguimos. Vamos a dejar ese tema. No por nada, por si acaso. Bueno, pues el tema de la distancia es la aplicación azul, que funciona, tiene los mismos programas que la rosa, tiene un escáner del campo vía energético, que tú lo que necesitas es que la otra persona te lo permita. Se puede hacer a familiares directos. Yo, por ejemplo. Sin pedir permiso. Eso es. Pero aquí no se puede hacer. Sin pedir permiso es a cualquier otra persona. Eso es. Porque le vas a modificar su campo. Y hay gente que no se vea. Claro. Porque hay mucha desconfianza. Hay gente que no, amigas y tal. No. Porque no hagan... Hasta con hijos. La ignorancia. Sí. O piensan que sus datos van a cogerlos, no se quiere. Sí, sí. Bueno, esto nos ha pasado. Es decir, vosotros lo que queríais era tomar datos. Dijo, mira, de verdad. Despiertos. Hay algunos despiertos que necesitan tratarse porque está muy mal de la cabeza. Han visto demasiado internet y tela. No, este proyecto es muy, muy, muy bonito, amo. Yo estoy muy entusiasmada con esto porque lo recibo. O sea, la gente se lo hace y la verdad es que antes o después hay resultados. Hombre. Entonces, la azul, la aplicación azul. Cuando habla de resultados se refiere a sanaciones completas, por ejemplo, llegar a quitar una diabetes, para hablar de cosas muy... Bueno, yo no sé. Eso... Que puedes mejorar la función del órgano. Claro. Porque esto también, te digo, tú lo vas a notar en cuanto empieces a ponerte lo que hace, es que cambia el potencial de membrana celular y haciendo eso, pues mejoras el intercambio celular. Claro, pero te mejora un 99. O sea, tú puede que sigas teniéndola y que no toleres el azúcar, pero es que el azúcar es malo para todo el mundo. Y eso, claro, y eso lo que hace a la larga, si te mejora la célula, la membrana, mejora el que salgan los tóxicos, mejora el que pasan los nutrientes y mejora desde luego la función de la mitocondria, que es lo que tenemos bloqueado ahora. Y, teniendo en cuenta que el cuerpo se regenera cada X meses, se va regenerando el hígado, por ejemplo, que creo que es cada seis meses. Una regeneración completa. Esa regeneración parte la información del campo cuántico de cada uno de nosotros. Y dice, ¿y por qué vuelve con la misma cicatriz? Porque en el campo cuántico la tienes. Porque en el campo cuántico tienes toda la información. ¿Qué es lo que envía esto? Información. ¿Qué es lo que van a enviar las camas cuánticas? Información. Lo que pasa es que ahí te vas a meter en un aparato, en un pepino, que va a hacer un... Y yo qué sé, en diez minutos de repente sales con treinta años menos. Yo no, o sea, si puedo elegir primero que me cure, luego voy bajando de edad porque, hostias, la gente lo está diciendo como, venga, sí. Y cuando entres tú y salgas con veinticinco años y digas, joder, qué bien y yo qué coño pinto aquí. Además tenemos que tener en cuenta que no va a haber jubilaciones, entonces todos los de cincuenta, sesenta tenemos que coger esto como sea. Porque además... No, 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 no. Va a estar bien porque vamos a tener que trabajar en cosas que me gustan. Me escuchas que en esa parte tú estás perdida. Tú estás muy puesta en salud y en esto, pero en esa parte está bien en César. Ah, bueno, bien. Y la ley natural. Ah, ya, ya, ya. Olvídate de jubilaciones. No, claro. No, pero sabes, a mí esto me está... No, lo siguiente no, viene antes que esto. Me está dando el punto de que quiero de con esto. Sí, genial, eso sí. Que llevo años estudiando medicina china, estudiando... Eso es una cosa. Pero que no haya jubilaciones, estudiando... Es que no va a hacer falta. Y ahora sé que al sistema no lo necesito. Es al revés. El sistema necesita a nosotros. Claro, tú eres un producto del sistema. No. De la corporación. Lo necesita para sanarlo. Para sanar a la gente. ¿De qué sistema hablamos? ¿Del nuestro o de la peña del... De todo, de todo. Claro. Necesitamos, pues, gente que se dedique a otras cosas. Se desliega de los gobiernos. Pero si es que eso ya está ocurriendo. Sí, por eso. O sea, precisamente con la ley natural, que es algo súper espiritual, igual que esto. Estoy detrás. Igual que esto, súper espiritual. Bueno, va a haber gente que para cuando la quiera tener tramitada ya hayamos entrado a Cesara. Porque en España, a nivel mundial, yo creo que se va a entrar en agosto. Ya está empezando a ver el pepinazo musulmán, no sé qué, que es la bandera falsa, ¿vale? Y con esa bandera... Eso tromete miedo, ¿vale? Y con esa bandera falsa, lo que va a ocurrir va a ser que... Es que no sé si, incluso aunque YouTube ya fuera de la alianza, si lo puedo decir. Pero bueno, o sea, se va a instaurar la ley marcial en España porque es necesario para que los militares, con la falsa bandera de los musulmanes, tomen el control para poder instaurar Cesara, que es lo más maravilloso que le puede pasar a la humanidad. Y van a empezar a liberar patentes de todos los inventos que hay que tendrán que estar ya, bueno, funcionando al 100%. Claro, ya, pero esto es un tema que vivimos aquí en La Roza, pero... Esto es una cosa que, fíjate, yo, todo el mundo, bueno, mucha gente que vamos a comprar esto, encontramos bloqueos. Claro. Yo hice una transferencia, el dinero se perdió a través de Paypal. Yo estuve, vamos, estuve del hígado. Yo tengo 30 euros en Paypal, no sé cómo recuperarlo. Iba al banco en plan con la escopeta cargada. Al final, lo que... Hay gente que no recupera hasta los dos meses, yo lo recuperé en cinco días, no, en una semana. Iba, vamos. Luego, cuando vas a... Ya lo recupero, digo, bueno, pues voy a pagarlo con tarjeta. Me lo bloquean. Digo, ¿cómo? ¿Vais a poder más vosotros que yo? No, con la escopeta. Se odia. El de mi asesor bancario, muy majo, quería que la pagara con tarjeta de crédito. Y dije, sí, con la tuya. Vamos a pagarla con la tuya. Ya que no entra a cesar, pues tú me la dejas, no hay problema. O sea, si yo tengo el dinero, yo soy libre, que gastármelo en los medios. O sea, si yo tengo un parallo de intereses. Yo me lo. Otra cosa de usureros. Entonces, que sepáis que todo esto, yo creo que además, cuanto más del lado de la luz, más resistencia vamos a tener. Y esto es muy interesante. Claro. Que nos lo tenemos que tomar. Hay algo muy, muy, muy importante en esto. Estamos todos con que nos limpien el pantano, con que llegue a cesara. Vale. Y tu cesara particular, y tu ley natural particular, y tu fuera prejuicios, fuera iras, fuera mierdas. Vale. Y tu eso, bueno, pues esto te ayuda. Ya que no te has preocupado de hacer cursos y un trabajo de crecimiento personal, esto te va a ayudar bastante a esa parte. Si tuvieras trabajado esa parte, y todos los días, desde la humildad, ten clarísimo que ni te hubieras asustado por lo que ha ocurrido, ni por lo que ocurra, ni por lo que ocurrirá. Porque... ¿Eh? En resistencia va a ser parte del estado profundo. Pero también tú tienes tu estado profundo propio. Pues esto te va a trabajar tu propio estado profundo, que es el primero que hay que trabajar para que todo cambie. Bueno, te diré, hay gente, por ejemplo, que me estoy encontrando casos, de gente que está emocionalmente muy cargada, muy bloqueada, que el primer o segundo día se empiecen a llorar, o están súper desgastibles. ¿Por qué? Porque las emociones empiezan a moverse, y a dar vueltas y gotes y todo. Entonces, claro, tú les tienes que hacer acompañamiento, ¿sabes? Y decirles, muy bien, llora, es lo que necesitas. Lo que no ha llorado, por la emoción que sea, la tienes que llevar ahora. Y estate tranquilo, bebe agua y medita un poco. Métete tranquilo. Ella dice, bebe agua, se está refiriendo a agua de origen, al agua cáncer. Que es que cáncer significa de origen. Sí, total. A mí, vamos, me estoy encantada. Yo siempre voy con la botella. Mónica fue, habló con Antonio Saravia en su día, viendo algo que yo hablaba del agua de Nayic, ¿vale? Y ella, pues, compró la K8, ¿verdad? Compró la K8 y empezó a flipar en cuando dejó la K8. Y luego, pues, esto le llegó por otro sitio, no sé. A te lo digo, me he hecho agua de belleza, me lavo los tomates, la vuelvo a hacer. ¿Y qué ocurre cuando lavas los tomates? Es que se pone, bueno, tengo aquí una foto, pero es espeluznante el color que sale, pero todos los tomates del día, ¿eh? Yo aconsejo alimentación ecológica y aún lo ecológico, ¿vale? Lo que tiene, pero lo de los supermercados, algo así al uso, el día, mercadona y tal, bueno, nos están metiendo unos venenazos, que es una pasada. Es que la gente luego se cree que es supermercada, te ponen malísimo y de, jee, es que te estás comiendo mierda y bebiendo mierda para aburrir. Todo esto nos bloquea. Bueno, y decirte, vamos un poco al azul, a la resonancia azul, la aplicación azul, a distancia. Y esta tiene los mismos programas que tiene la rosa, que son infinitos, o sea, tiene muchos. Están los ciclos de oro, ciclo profundo, aprendizaje, sueño, belleza, piel... Aprendizaje. Estoy estudiando inglés, estoy estudiando la ley natural, estoy estudiando lo que sea. Y de repente, o chino, o ruso. Sí, pero espérate un poco, porque a veces también los abuelos que tienen, a lo mejor, falta de memoria. Ah, bueno, mi madre, para aprender el whatsapp. Falta de canciones. O, gente que necesita estar despierta para captar las señales que señalan o llegan del universo, por no estar concentrados en nuestros objetivos, estamos más preocupados de lo que dicen en la tele, o tu vecina o tu vecino, del río que hacen o tal, pues pierdes eso, sabes, o sea, mejora concentración, memoria. Bueno, tienes bioenergéticos, porque los estándares son dos, el uno y el dos, bueno, tienes aquí, aquí te entra todo. Sistema inmune, resfriado, bacterias, riñón, hígado, ojos, no sé si me ocurre, tiroides, es bueno. Hace poco... Tienes también meridianos, tienes chakras. Tenemos una vecina que se llama Mari, que trabaja en una óptica que hay en el... Európolis, creo que se llama el Európolis, no el polígono ese. Y resulta que voy un día y tal, ¿no? Y digo, bueno, es... Despierta. Voy ahí sin mascarilla. Entro y tal, no hay a nadie. Y resulta que me la digo, ¿me puedes graduar la vista? Y resulta que he mejorado la vista. Ella me ha estado dando tal... He mejorado la vista. O sea, con esto puedes terminar quitándote las gafas. Claro, pero no en dos días. Igual tienes que estar vibrando un año. Para llegar a cosas brutales. Claro, y decirte que esto va. ¿Cuánto hace que la tienes? Claro, pues es de marzo, a mediados de marzo. Esto va... Estamos en mayo, para que vea el vídeo en otro momento. A este dispositivo no le interesan las patologías. Más que patologías, le interesan los síntomas. ¿Sabes? Porque somos holísticos. No tenemos enfermedades, sino pacientes. Está claro. O personas. Está claro. Porque todo el mundo tiene desequilibrios. Entonces, esto va a la causa de la causa. Y la aplicación tiene un escáner que a través de la intención, tú pones el dedo en el programa y te desarrolla a través del dispositivo cuántico que manda 140.000 frecuencias por segundo. Te hace un análisis de tu doble cuántico, ojo. Y va a analizar lo que tú necesitas para mejorarlo, ¿sabes? Entonces, después, te pones a vibrar. Y puedes vibrar desde un 30 segundos, que es la unidad más corta de tiempo, hasta horas. No sé si cuatro horas, cinco horas. Lo normal es un minuto veinte a ochocientos noventa. ¿Cuántas figuras tienes a la diferencia de manda por segundo? Un toque cuarenta no. Y eso te lo cuentan yo, para mí. ¿Visto? Es como... Pero en las presentaciones que hay, tú míralo. Es que yo estoy con la ley natural y con la hipoteca. Y le vamos a quedar en el aparato. Lo explicas tú, digo, porque yo no... Esto te van a salir cinco programas siempre. Pues el quinto siempre es el que más resonancia necesita. Donde tú necesitas más resonancia. Y para llegar a él, necesitamos pasar por un primero, un segundo, un tercero, un cuarto. Que después hay otros programas que no entran en el escáner. Como son, bueno, tratamientos tienes. Homeopatía. Materia médica homeopática. Homeopatía creativa para todo el tema de psique y mente. Tienes flores de Bach. Flores... Sales de Schuller. Flores de... ¿Qué nos llaman? Australianas. No me sale. Gemas de Alaska. Son gemas, piedras preciosas y tal. Tienes... Pues es que... Ai-Chin. El libro de sabiduría chino. Que es como un tarot, pero chino. Lo más tienes... Es que tienes un montón. Luego tienes... Puedes vibrar aparte el dolor. Luego lo que a ti te resuena... Si la persona te dice... Minerales, vitaminas... Tienes paquetes de nutrición. Pero bueno, eso es bestial. Te puedes mandar todos los días los paquetes de nutrición. Alimento. Tienes sustancias vitales. Que también salen aminoácidos. Que por lo que sea están en desequilibrio. Tienes ácidos grasos. Tienes vitaminas. Minerales. Y tienes... Y a veces te salen tóxicos. Hasta ahora... Lo que más me ha salido en análisis... El arsénico... Como que te salen tóxicos. Sí, también. El arsénico y el cobalto. Ah, pero ahí estamos hablando de lo que cuando dices tienes... Es que te manda la vibración de eso. Y es como si te lo tomara. Pero el tóxico no te vas a tomar. No, lo que hace en este caso es meterle caña para eliminarla. Vale, y tienes la eliminación de tóxicos. Para qué quieres el cobalto, ¿sabes? Claro. Que todos tenemos, ojo, ¿eh? O sea, porque este mundo, por desgracia, lo hemos súper contaminado. ¿Tú lo sabes? Bueno, nos lo han súper contaminado. Bueno, ¿sabes? Todos tiramos plásticos, todos tiramos tantos, usamos coche, al final, ¿sabes? Sí, pero vamos, lo que gasta un buque mercantil, llevando unos contenedores y demás, o sea, lo que gasta eso en petróleo, te contamina el mar, las nubes, y lo que quieras ya, o sea, de una manera tremenda. No, esto que es horrible, pues no se me ocurre a ver qué más, pero luego, si queréis saber algo, pues preguntad a David o... Preguntad a mí, que yo os paso su teléfono. Por cierto, mi teléfono, que lo tendréis, ahora lo pondré abajo en este, para quien esté interesado en cogerlo, o en coger los bonos de tres sesiones, que son 25 euros, es el 607-775-551, ¿vale? Entonces, me molestéis a mí, yo filtro, y ya, depende de lo que sea, pues os paso con Mónica o con otras personas que den sesiones. Pero yo recomiendo tenerla, ¿sabes? No, tú eres chava. Y más ahora... Y más ahora... Y se que me tengo que equilibrar más, pero mira, ya me ha puesto en la dirección, creo lo correcta. ¿Por qué quieres irme del hospital? O sea, lo tengo claro. Y hay una cosa muy... yo no quiero que te vayas porque sé lo que viene y hay una parte de lo que viene que vas a estar ahí con las camas cuando ya estén pero bueno, volverás me pongo un puesto ambulante con la heli también te puedo decir y luego volver el tema está ahí, iba a decir algo y se me ha con lo del puesto ambulante no lo he imaginado y se me ha pasado no sé ah sí, sí, sí el tema está en que tenéis vamos a ver, ahora mismo los bancos están a punto de dar un cambio muy grande ¿de acuerdo? porque va a entrar Cesara y se van a ir todos los préstamos a hacer puñetas entonces, ya tenemos gente en el canal que ha pedido ha dicho, pues mira, pido 7.000 pavos me compro la caucho que vale 4.500 y tengo el agua con todos los pHs, pero sobre todo el de beber, tengo un agua potente y me puedo comprar esto claro, pero eso, no solo eso sabes, que estas empresas también te hacen te puedes desarrollar un negocio por supuesto que es que, o sea, a mí me parece súper potente porque vamos a Mercadona al día ¿y qué te dan? te dan venenos y encima los compras o sea pero esto por recomendar te dan una comisión luego, según la gente que esté en tu estructura a la que tienes que ayudar o sea, yo según voy metiendo gente pues tengo que ayudarla entonces hay una cosa que es lo bonito que la gente igual no entiende ¿vale? y es vamos a suponer cualquier equipo de fútbol en la base están los aficionados que es así la base ¿no? es así la base o sea, están los aficionados luego están los aficionados VIP de los palcos tal ¿no? cuando vuelvan los campos de fútbol tal que son que es así ¿no? luego está todo el equipo de fútbol de las categorías más de abajo tal luego está la junta directiva luego está los que fichan y tal luego está el tal y luego está el presidente y si bajo las manos ¿qué hago? una pirámide entonces hay gente que me dice es que es un negocio piramidal o multinivelo no sé qué y es como perdóname pero es que todo lo que tienes en el mundo es así todo es que las pirámides y sobre todo las que se han hecho en España han sido muchas estafas no pero esto es un sistema binario súper justo ¿sabes? y tú no cobras toda la profundidad o sea, a ti no te pagan toda la profundidad pero y además según vas bajando disminuyes el porcentaje que es lo lógico porque si no lo de arriba claro lo de arriba no les llegaría a nada ¿entiendes? entonces consiste en que la gente además pues disponga de dinero a través de estas empresas o sea a mí me parece muy potente tener una empresa y dar la oportunidad a la gente de que desarrolle a través de la recomendación me parece pero claro lo que tienes que tener es un producto como esto como esto como productos de Nutricion Right que son bestiales hay aceites esenciales que se mueven en estas redes que son alucinantes y ojo que también hay ropa hay de todo y va a haber de todo lo sé entonces yo sí que recomiendo a la gente que investigue que no nos bloqueemos pero en España ¡uh! ¡qué horror! no es muy potente o sea en España es que por eso somos el último país en ser salvado por así decirlo que va a ser gracias a la falsa bandera que está viendo ¿qué día es hoy? 18 de mayo de 2021 gracias a la falsa bandera que está viendo entonces señores y señoras españoles hay que espabilar un poquito ya en vez de ir presumiendo de estar despierto lo que hay que hacer es demostrar que se está despierto la que se avecina aquí va a ser gorda ¿vale? en cuestiones de salud por somatizaciones entonces el agüita es importante no tú verás yo te soy un 80% agua y esto ¿sabes lo mejor que te puedes vibrar con esto? te voy a decir el ego sí el ego el ego del prejuicio el ego del miedo el ego de... hay un programa que es bestial que han metido hace poco que es de coherencia interna pues el ego la más importante claro dejarte de tanto porque son unos borregos porque no sé qué y demostrar que tú no eres un borrego y demostrar que tú estás para ayudar y para cuando lleguen a los porque sea a los hospitales aunque hay un vídeo que dice que no que lo puse yo el anterior que dice que no van a ir a los hospitales porque están corruptos por supuesto que van a ir a los hospitales las camas las camas camas yo lo tengo más claro que el agua pero ya estaremos tomados coño ya estaremos tenemos un país de la alianza no un país de satánicos ¿sabes? además ¿sabes lo que esto no lo he dicho y es importantísimo? puedes vibrar negocios puedes vibrar casas puedes vibrar piedras puedes vibrar agua puedes vibrar animales que hay un programa de animales yo a mis gatas yo hago alucinante o sea lo que lo que ves que a mis gatas se les cerró el ojo le ha pasado dos veces pum 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 al día siguiente ¿ya te metes una foto a la gata? sí ¿y no metes el nombre o la edad? hombre en un gato lo importante yo les cojo la heli y se lo pongo cerca cuando voy a coger la vibración de ellas me lo pongo cerca puedes hacerlos hay un set que te permite darles micro frecuencias pero yo se los estoy mandando a distancia los animales porque los gatos chupan pero vamos o sea absorben las vibraciones de una forma saldesinante son porque es curioso porque a las amishgatas les sale el corazón siempre de al hacerles el aura porque no sé si lo he dicho pero hacéis un análisis de aura no, no lo has dicho no, pues primero hacéis el análisis de aura que es analizar los chakras que sepáis que el campo áureo va desde nosotros hasta 8 metros no a 2 a 8 sí pues que es muy potente porque esto te ayuda a ir a hacer guía de descodificación que salen incluso patrones que tienes a nivel que te están actuando a nivel inconsciente que pueden ser patrones heredados o imagino de algún ente de estos parasitarios yo que se sabe porque a saber a saber a ver entonces esto te va provocando guía de descodificación y no sé si te voy a decir bueno pues a los gatos a mis gatas les sale el corazón siempre alto muy alto va muy bonito les sale en un color muy bonito siempre ah una cosa importante después de cada sesión te llega un informe en un pdf que si es para ti pues lo ves tú y si es para ti y le estés vibrando se lo puedes mandar por whatsapp eso es por cada vibración generas un programa que lo puedes mandar ¿y qué es lo que indica el programa? ¿qué? ¿qué es lo que indica el programa que envías? pues si te mandas el pdf de Laura te va analizando lo que te capta en ese momento ¿vale? entonces te puede hablar de la relación con tus padres de la relación con las autoridades de tu sentido de la religión de Dios de tus relaciones del dinero también que sale muchas y tú puedes meter también lo que quieres conseguir a nivel de afirmaciones por ejemplo ¿quieres trabajarte la salud? pues te lo puedes meter ¿quieres trabajarte la abundancia? pues te lo puedes meter o la misión la visión pues te lo puedes meter y yo luego veo en mí la primera pues sabes o sea ya me he permitido ser y no veas tú como soy en el hospital que cualquier día en cualquier día me van a experimentar o algo pues ya está lo que sea pues así será y eso por ejemplo un tema que me llamó mucho la atención es que se pueden vibrar casas para venderlas casas que no se venden que una casa yo las he vibrado nada más que una que no se vendía porque había ocupas te lo he contado hace unos días ahí tomando agua ahí ¿eh? cuéntaselo que me lo contaste hace unos días tomando agua ahí le hice tres vibraciones te las hice con aura y con bionercéntico como si fuera pues una persona porque esto va muy unido a la teoría de Feng Shui de las energías en los lugares y bueno pues se la empiezas y la verdad que según lo que me salía en el aura pues yo decía pues sí esto normal lleno la venda total que a la tercera duración me leo el aura que ahora viene en español porque antes venía en inglés y te costaba ¿no? me me costaba el inglés pues hasta que y me acuerdo que me llamo a y le digo oye yo creo que esta casa está desbloqueada no sé tengo ya no sé bueno ya me dirás y si interesa la gente bueno pues hay poco tiempo me llame y me dice monica la primera oferta que tiene esta casa coherente todo el mundo con ocupas con todo y ya la han comprado imagínate que tienes un negocio y quieres vibrar tu negocio y los productos de tu negocio aparte de todo lo demás y dices no si es que ¿qué hago con mi vida? tal o sea va más allá de una gama cuántica de una gama cuántica tu negocio no lo puede tener la gama cuántica o sea es un avance de la tecnología cuántica no queréis ver las patentes liberadas pues es que la estáis viendo ahora solo falta que te lo creas y creer es crear sí o sea que te lo creas ves ay no me creer es crear que te lo creas porque creer es crear acordaros de lo que dice el comandante Zaciel que se ha acabado el paradigma antiguo de ver para creer que creer es crear yo como creo todo esto de repente me llega y digo y esto no lo conocía ¿sabes? mira también me lo he puesto esto me lo ha hecho una artesana que si a uno le gusta es espectacular me encantó me queda de gallaza por mi cumple me lo he regalado la artesana vegana pagana la vegana pagana se llama personalizado ha quitado un chafra y lo que lo que mi hija considera bueno como y es que se lo estoy diciendo a muchos Mónica siempre se porta genial con la gente pues luego le llega la gente y Mónica tal Mónica igual sí bueno y bueno aquí hay abundancia para todos y nosotros por supuesto no te doy dinero también hay valores también tienen a ver otras cosas claro que sí pero hay gente que piensa en los demás y que se porta bien y gente que está todo el día mirándose el ombligo y criticando a todo el mundo y lo voy a decir despierto una cosa muy muy importante también es el bloqueo que tenemos a nivel del dinero que el dinero lo tenemos que ver como una energía del dinero de abortos que ha tenido mujeres y hombres que se han quedado ahí colgando constelaciones familiar registros sarcásticos es que hay mogollón de cosas si la gente se va por tal y tal es de consecuencia de todas las experiencias físicas que las he atraído porque no sé qué tenía bloqueado sí sí pero a nivel de dinero que mucha gente tenemos mucho bloqueo porque parece que es que uy tener dinero es poco más o menos bloqueo pues no porque esto consiste que de verdad la gente que vibre pues como alto o para hacer el mayor bien exacto para el común para el mayor bien común que entendamos que la vida no es estar que hay que estar unidos unificados da igual de donde sean si son árabes si son tal si somos todos somos iguales todos todos absolutamente tenemos que entender lo que hay detrás este mundo y cuanta más gente pues de este nivel tenga dinero mejor vamos a funcionar estas empresas estas empresas te dan ese poder es muy importante claro no solamente te vamos a dar es un paradigma nuevo al cual no estábamos acostumbrados y que había salido mucho chanchullero igual que hay gente que de repente dice inviértete aquí invierte en cesara en el caso en cesara no hay que invertir cesara te dará cuando llegue el momento tú tranquilo o sea pues esto vale si que es invertir en tu salud si que es invertir en la salud de los demás si que es decir y cuidado eh que no tienes por qué ponerte en contacto conmigo para adquirirlo que igual hay alguien que conozcas tú por ahí que lo tiene que lo que te estamos diciendo es que es bueno no que nos lo pidas a nosotros o sea hazlo muy claro igual que el agua o sea lo que te estamos diciendo es que es muy bueno que no sabes con quién coño pues contáctame porque ya sabes con quién pero es eso o sea cuando quitas la limitación de sí pero cógemela a mí que no sé qué ya estás limitando ya estás trabajando desde el egoísmo ya estás desde el ego desde la desconfianza del es que yo tengo que hacer es que yo tengo que ser hombre yo pues si tengo o sea he metido gente que mi intención es ayudarla a que tengan su equipo ¿sabes? sí claro porque hay gente que económicamente no está bien eso es gente que económicamente no está bien y joder es que hacen un esfuerzo pues el tuyo es ayudarlas claro porque esa es la actitud creo claro y luego ahí eso que imagínate si las camas cuánticas en España saben de ellas 300.000 personas por ponerte un ejemplo si llega bueno no saben ni lo que son pero bueno si llega de esto ponte que sepan 3.000 3.000 vale pues cuántos millones somos en España 47 millones de 3.000 cuántas hacen falta de estas para llegar a 47 millones estamos hablando de que hombre por lo menos un 1 a 3 o sea por lo menos que 15 millones tuvieran esto para ayudar a los 47 yo vibro a mis hijas imagínate vibro a mi casa vibro a mis gatos vibro a mis hermanos tú vibras a mucha gente pero el tema es que lo suyo claro que lo suyo es que no que tú te pases el día vibrando a todo el mundo sino que la gente pues se vibre ellos y como dos personas más como mucho dentro de tu entorno familiar porque es muy interesante también poder o sea vibrar dos veces al día yo no me lo hago a mi porque no me da tiempo imagínate vibrate dos veces al día ayer me llamaba no se quien y me decía que su madre está en una residencia a la tercera edad y que la quería vibrar digo pues cogetela digo porque con los bonos digo si es que la madre digo los hijos que la vibres 4, 6, 8 veces al día si está en una residencia o sea que estés ahí con ella digo tienes tiempo me dijo sí era una persona que estaba de veces siempre hay que empezar un poco o sea observando ¿no? observando dime la razón claro se pueden pasar por crisis curativas hombre es que eso siempre ocurre no estamos acostumbrados imagínate que empiezas a echar toxinas pues siempre vas a tener una crisis claro que se puede traducir en un dolor en un malestar gástrico en vómitos pero vuelves a resonar y aceleras eso y lo quitas o sea claro y ayudas a que se acelere yo es que he tenido suerte porque entre que llevo el mejor agua del mundo que me faltará por despertar y por trabajar interiormente porque eso es un trabajo de cada día ¿vale? pero cuando a mí me vibró ella es que alucinaba o sea cuando el hombro que no me lo dijo que no me lo dijo pero según llegó del hospital me metió él vio un whatsapp mío ella ni me respondió pero me metió el problema de lo medio yo de repente estaba en la cama y digo hostia se me ha quitado y dije habrá hecho yo le decía ya la que ha pasado aquí me ha venido de una manera muy rara y se me ha quitado de una manera muy rara cuando pedí osteópata en el canal de inteligencia emocional que ha cambiado en telegram ya no es salud emocional es inteligencia emocional y se lo pedía a ella y de repente joder que me ahorré los osteópatas es que te puedes ahorrar una cantidad de cosas que no te haces a la idea esto los terapeutas o sea es como bueno es que es bestial porque no quiere decir que la gente pueda prescindir de los terapeutas no si es para ellos algunos sí sobre todo hay gente que tiene mucha conciencia de lo que es la salud perfecto gente que no la tiene tanto pues tendrá a su terapeuta pero es que al terapeuta o sea le va a ayudar a que todo funcione mucho más rápido porque luego tienes que tener en cuenta la alimentación tus pensamientos tu forma de moverte en el mundo tus hábitos tus hábitos que sean los más saludables que se puedan que se puedan pues estamos tomando una una mao no pasa nada no vamos a aquí a hacer una montaña la marca lo único es de la marina además mira la bandera que representa vamos yo no compro esta casa o sea es satánica vamos hasta de aquí a con estrellitas pero es que es todo o sea es que tenemos por eso mismo se tiene que romper y caer todo no os asustéis que es lo que dice lo dice el capitán de la confederación galáctica de la confederación de federaciones da igual se tiene que romper todo y caerse tenemos que ver la oscuridad para volver a ver la luz porque es que todo ha sido construido por los mismos o sea entendéis no yo vamos yo ya estoy harta de fármacos yo no tengo fármacos aparte no tengo un fármaco no sé a qué saber el paracetamol que lo toma toda la gente el nolotil el nolotil el nolotil el nolotil tiene un detalle muy curioso que aquí en España bueno lo toma porque no pero en Inglaterra está prohibido porque produce aplasia medular pues aplasia medular que es médula ósea no es capaz de generar células también entonces se encuentran los abuelos que tienen los huecos bajos un desajuste en las células a niñar ¿por qué? pues ese ay dios mío ¿los ingleses? no me cuentes cosas de esos por favor tienen otra genética vamos a enfocarnos en lo que ah sí pero vamos yo decir que eso que es muy importante no solo esto sino que bueno o sea todo natural que vibre todo lo natural vibre alto yo creo que así como introducción bastante extendida vale nos vamos a despedir nos damos las gracias recordar 607 775 551 lo pondré en un cartelito abajo si me da tiempo y si no pues lo pondré en los comentarios y ya está vale 1500 y cuando las vendes 300 por cada una que vendes con lo cual recuperas tu inversión y estás ayudándote a ti y ayudando a los demás y bueno pues un millón de gracias por habernos visto esto es el avance de las camas cuánticas pero incluso para los negocios y todo eso y corazón un millón de gracias a ti despídete de tus fans bueno pues yo soy mis fans aquí la rojarito no creo que está muchas gracias y que si queréis algo pues aquí estamos vale para ayudaros gracias gracias